TRIBAL KINGS Y bien vamos a poner esta fiesta Caliente, caliente, cachonda, caliente, 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 cachonda, caliente, 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 cachonda, caliente TRIBAL KINGS Yo tengo, yo tengo, yo tengo un currituí Me gusta, me gusta mover el currituí Yo tengo, yo tengo, yo tengo un currituí Me gusta, me gusta mover el currituí Te voy a enseñar a mover el currituí Así se mueve, se mueve el currituí Te voy a enseñar a mover el currituí Así se mueve, se mueve el currituí Ahora te voy a enseñar a bailar el currituí ¿Y qué es el currituí? Es algo que tenemos abajo de la cintura y arriba de las rodillas Por cierto, lo máximo de las mujeres Se baila de espaldas y a mover el currituí ¡Cui-ri-cuí! Zúmbalo, 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 zúmbalo Muévelo, muévelo, muévelo Y arriba las mujeres, no, 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 si arriba las mujeres, no, 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 ok, ok, primero lo van a hacer las mujeres que ya se lo saben, y todos los hombres aplaudiendo y chiflando, listas mujeres, solo mujeres. Zúmbalo, 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 muévelo, 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 mi rigui, mi rigui, zúmbalo, zúmbalo, pao, 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 pao Yo tengo, yo tengo, yo tengo un currituí Me gusta, me gusta mover el currituí Yo tengo, yo tengo, yo tengo un currituí Me gusta, me gusta mover el currituí Muy bien, y la pregunta de la noche mujeres ¿Hay o no hay hombres? Ok, si hay hombres, mándalos hasta adelante Y todas las mujeres con las manos en alto y aplaudiendo ¿Listos caballeros? Y aplaudiendo Zúmbalo, pérdelo, zúmbalo, pérdelo, pérdelo Zúmbalo, pérdelo, pérdelo, pérdelo Buen paje, buen paje, buen paje Cuiri, cuiri Zúmbalo, 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 zúmbalo Muévelo, 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 muévelo Como matraca Como matraca Y para todos los que disfrutaron el cuiri, cuiri Y el salmón es de parte de Barrio Kings Esos gozón, 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 gozón DJ Royce Barrio Kings Producción